Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿cómo saber si tengo una hernia en los testículos? Para ello usted debe sentir una sensación de pesadez o arrastre en la ingle debido a la presión en la ingle. De vez en cuando dolor e hinchazón alrededor de los testículos cuando la parte sobresaliente del intestino desciende e ingresa al escroto. Esperamos haberle respondido a su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.